Puesta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la cerca al goelemo y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la cerca al goelemo y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti